Oye, Franco, ¿sigues pensando, como lo dice el programa del Partido de la Gente, que la inmigración ilegal hay que subirla a un avión de la Fuerza Aérea y devolverla? Lamentablemente, sí. ¿A todos? A los ilegales. ¿A todos? Mire, yo, yo, no, a los ilegales. Por eso, a todos. Lo que yo le puedo decir, a todos ilegales. Pero si yo estuviera acá, ilegal, en Estados Unidos, ¿saben lo que hacen conmigo? Me toman un día de vuelta. En Canadá, nadie puede alegar sobre la democracia de Canadá, un país hermoso. Si estás ilegal, te van a mandar de vuelta. En Italia, te van a mandar de vuelta. ¿Saben lo que pasa, don Paulina? Que el costo de la inmigración ilegal la paga la clase media y la clase media emergente.